2017 es el año del centenario de la constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, donde se plasmaron los ideales de libertad, democracia y justicia social de la revolución mexicana. Concierto, la constitución y la música. En tiempos de revolución, los corridos eran protestas políticas que describían lo que sucedía y tejían musicalmente toda una historia. Este es el caso del concierto que se llevó a cabo el 1 de diciembre de 2016 en el Teatro de la Ciudad de México, para conmemorar el inicio de la sesión solemne de instalación del Congreso Constituyente hace 100 años. Se contó con la presentación estelar de Susana Harp, quien interpretó temas como El Gusto Federal, Cucaracha, Alingo Lingo Constituyente y Huapango. Nos honraron con su asistencia diputadas y diputados, ciudadanos, así como familiares de los constituyentes de 1916-1917. Exposición temporal titulada Los Diputados Constituyentes de 1917, donde se exhibieron algunos de los objetos personales de los constituyentes, siendo sus familiares quienes se desprendieron de dichos objetos, cuyo significado emocional e histórico es invaluable, y decidieron entregarlos en custodia para ser expuestos. Concurso Nacional de Ensayo sobre el Congreso Constituyente de 1916-1917. Con el objetivo de reconocer el valor y trascendencia del Congreso Constituyente y su obra, así como divulgar el contenido del texto constitucional a través de la libre expresión de las ideas de los jóvenes y fomentar el conocimiento de nuestra ley fundamental, participaron universitarios que cursaran las licenciaturas en Derecho o en alguna disciplina del área de Ciencias Sociales y Humanidades en México.